Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Porque lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Tremendo cuerpo a su morenita combina con su pelorazo Ella no corre ni para ir a gimnasio dulce como bombón Quiero probarte un pedazo Oye cómo va, yo tengo dinero pa' gastar Dale, dame beso, ven pa' cá Dale, dame beso, ven pa' acá Suavecito, suave Dale, dame beso Yo tengo dinero pa' gastar, dame, dame beso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar pa' Dale, dale bien suave, suavecito, suave, dale más suave Bien suavecito Y lo que tienes tú, lo quiero yo 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 Y lo que tienes tú, lo que tienes tú, lo que tienes tú, quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mueve, muévemelo mami, suavecito Mueve, muévelo mami, bien suavecito Manny Rosario